directores y docentes recibieron instrucciones de cómo se regirán las organizaciones de padres de familia fueron capacitados 31 directores y 41 docentes de la escuela de área rural del sector montaña de jalapa sobre las nuevas normativas que regirán a las opf como lo indica el acuerdo gubernativo número 233 2017 la coordinación técnico administrativa de la dirección departamental de educación de jalapa realizó un taller con los directores y docentes de estos centros educativos para tratar el tema de la compra de insumos de los programas de apoyo del ministerio de educación los docentes que participaron en el taller el cual se realizó en las instalaciones de la facultad de humanidades de la universidad de san carlos de guatemala también recibieron orientación sobre el nuevo decreto 16 2017 de la ley de alimentación escolar en donde también se les dio a conocer nuevos ejemplos de menús escolares que pueden empezar a implementar en las escuelas con el objetivo de mejorar la alimentación de los alumnos de estas escuelas para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net